Ya voy, ya casi me lo pongo ... No estoy No te quedo No te quedo ¿No te quedo no? No te quedo ¿Tú se sube en el baño? ¿Listo, a las cadenas? No, ahora mismo ¿No te quedas nada? ¿Ok? Voy a ir a los pies Un volumen ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!